Estamos pasando desgraciadamente desde la perspectiva que nosotros analizamos de primar las relaciones, la cooperación internacional, la seguridad y las medidas que garanticen que el comercio, las relaciones culturales, la diplomacia, etc., sean lo que primen sobre las relaciones entre los pueblos. Y sin embargo lo que pase a primarse otra vez los bloques armamentísticos confrontados por controlar el planeta, por controlar las fuentes de energía, por controlar los flujos de la economía y el comercio a nivel internacional. Y eso es preocupante y que nosotros estemos alineados en esa posición cuando hasta hace poco tiempo, y todavía seguimos en el discurso hablando de que lo primero son las personas y de alguna manera las más vulnerables, y sin embargo a nivel de Estado estos días se esté dedicando ya para incremento en armamento en gasto de defensa, para comprar bombas y tanques de alguna manera mil millones más sobre el gasto actual, por lo menos desde la perspectiva del grupo parlamentario al que represento, pues no nos parece que sea esa una prioridad para esta situación actual. Considerábamos positivo, y así lo valoramos en su momento, el decreto de marzo del Gobierno del Estado, lo considerábamos positivo, ese decreto de marzo, porque se hacía una serie de medidas que eran positivas. Éramos críticos desde un principio con el asunto de la ayuda al impuesto de los combustibles, porque sabíamos que le iba a absorber el mercado, y de hecho ocurrió así desde la primera semana prácticamente. Simplemente lo que nos planteamos es que cuando hay inflación se empobrece especialmente a los más pobres, y los poderes públicos tienen la obligación de protegerlos, y para eso hay que apostar por ayudas, por fiscalidad selectiva, para que los impuestos sirvan para asegurar los derechos cívicos de la ciudadanía. ¡Gracias!